Voy a hacer de cuenta que no estás, que no estás en mis sueños Voy a decir la verdad, que estoy muerto de miedo Voy a hacer de cuenta que no hay, que no hay distancia ni tiempo Que no estás tan lejos de mí, mientras me desespero ¿Quién podrá esta vez ordenar ese infierno? Parecido a un corazón A decir verdad lo aprendí, a esconder lo que siento No soy hábil para mentir, eso me lo advirtieron Aunque nunca lo entendí Voy a hacer de cuenta que no estoy, siendo todo sincero Puedo decir la mitad, de lo que estoy siendo ¿Quién podrá esta vez ordenar ese infierno? Parecido a un corazón A decir verdad lo aprendí, a esconder lo que siento No soy hábil para mentir, no soy hábil para mentir Aunque nunca lo entendí, a decir verdad lo aprendí No soy hábil para mentir, eso me lo conoces No soy hábil para mentir, no soy fábrica Gracias.